¿Cómo fue su experiencia en Israel, siendo que no tratan bien a los evangélicos? Cuando llegamos al aeropuerto de Ben Gurion, que es el aeropuerto internacional de Israel, nos reciben con gozo. Allí están los guías de turismo, allí están los operadores, están los choferes y es como si llegaran ángeles del cielo. Ellos nos ven a nosotros como parte del pueblo de Israel y así está escrito en la Biblia. Léalo en Efesios capítulo 2, versículo 19. Ya no somos extranjeros ni peregrinos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Gracias!